Ya llegó el reemplazo de Casemiro al Real Madrid por 100 millones de euros. Aurelien Chouaumeni ya tiene un acuerdo con el Real Madrid. Dejará al Mónaco de la Liga de su país, Francia, para enrolarse en las filas merengues. Un jugador que llega como el recambio generacional al mediocampo, que con 22 años era el gran sueño de Florentino y compañía pensando en los años venideros para el Madrid. Lo lograron, no fue sencillo, ni mucho menos barato, pues terminaron pagando 80 millones de euros por el traspaso, más 20 en variables, dejando la transacción en 100 millones de euros. Pero a ver gambeteros, vamos siendo claros. Creemos que Aurelien Chouaumeni es un jugador muy talentoso, pero tampoco creemos que vaya a ser de impacto inmediato y en la primera fecha mande a la banca Casemiro, que sigue siendo el de experiencia y jerarquía. Pero si paga 100 millones de euros por un talento como el francés, que vive un gran momento, pues tampoco pinta como para que no lo vayan a poner a jugar. Uno sí, cuatro no, y no sume muchos minutos. Así que todo parece que será eventual con el paso del tiempo y conforme se apriete el calendario. Casemiro es bien conocido por todos gambeteros. Sabemos que es un pivote con mucha recuperación, con mucha fuerza al momento de pelear las pelotas, que no da un balón por perdido, que es un motor del mediocampo, que distribuye y se ha entendido a la perfección con Kroos y Modric. Ahora, Choumini llega con condiciones que lo hacen muy interesante para el Madrid, principalmente por ser rápido y tener mejores condiciones que Casemiro al momento de ir al ataque. Pues así lo indican las estadísticas. Ahí les va. Comparado con Casemiro, en la pasada temporada, el brasileño jugó 32 partidos, mientras que el francés lo hizo en 35 ocasiones. Casemiro salió más veces de cambio que Aurelien, ya que Casemiro se fue en nueve ocasiones de cambio y el ex de Mónaco en tres ocasiones. Esto habla de que puede quitar minutos de juego al de la canarinha. Ahora bien, en ofensiva, Choumini convirtió tres goles, Casemiro un par, mientras que el galo remató 11 ocasiones a portería, tres más que el brasileño. Solo en asistencias es mejor el sudamericano con tres, dejando en dos al recién llegado. Todo esto en liga. También hay que ver algo, gambeteros. Llevar un jugador joven como Aurelien es refrescar el mediocampo que tiene a Modric y Kroos como grandes veteranos. Camavinga ya se perfila como el replazante del alemán y ahora con la llegada de Choumini hacen algo similar, pero en la posición de pivote. Además, con esto harán que se eleve la competencia interna, algo que a Carleto le gusta y promueve, que nadie se sienta seguro y desde ya, Choumini comience a marcar su camino para adueñarse de la contención del campo merengue. De igual manera es un reto para Carleto el tener a los dos, porque Choumini en el Mónaco ha llegado a compartir campo como doble pivote, por lo que no tendría problema en jugar junto a Casemiro. Los dos podrían saltar como titulares y hacer sus labores, poniendo su talento al servicio del Madrid. Choumini ya jugó así, con un compañero jugando como pivote junto a él, pero sería cuestión de que el técnico italiano busque una variante en su estrategia y táctica que maneja de forma recurrente. Ahora tiene variantes que le pueden complicar, de buena manera, tomar la decisión del once para su equipo. En estadísticas recolectadas por Pro B Soccer, se dio a conocer que Choumini tiene mejor promedio que Casemiro en los siguientes apartados de ataque. Es mejor en asistencias, pases claves, goles y tiros desde fuera del área. Casemiro lo supera solamente en el promedio de tiros a puerta por juego. En el estudio defensivo que hace este mismo medio, se da a conocer que Choumini es mejor en recuperación rápida tras perder el balón y duelos defensivos ganados. Casemiro es más amonestado y comete más faltas, pero lo supera en el rubro de intercepciones. Con esto sigue ganando valor Choumini, que tiene méritos y credenciales para hacer el reemplazo a mediano plazo de Casemiro. Claro está, si mantiene su nivel a tope. Si algo necesitaba el Real Madrid, no solo de cara a esta nueva temporada, sino en las últimas, era un recambio para Carlos Enrique Casemiro, que sí, se ha rifado a lo largo de las últimas temporadas, pero ya era necesario un poco de descanso y un poco de refresco y qué mejor que con un francés más veremos si toda esta legión francesa que está llegando al Real Madrid y dominando puede lograrlo hacer en cuanto a títulos. Vamos a ver cómo le va a Choumini, que parece ideal y hasta tal es mucho mejor de lo que es Carlos Enrique Casemiro y esperemos que poco a poco con el tiempo vaya tomando ese mediocampo que sí, se está terminando en el Madrid. Mi opinión de por qué Choumini podría ser el reemplazo de Casemiro, más que ser el reemplazo de Casemiro, creo que va a ser un futbolista que va a marcar época. Es un futbolista que creo puede llegar a ser muy completo. Hoy en día tiene mucho mejor pulida la labor defensiva, pero también se incorpora bien al ataque. Tiene remate, es alto, es fuerte, es un futbolista muy difícil para quitarle la pelota y que intercepta muchos balones. Creo que va a ser una gran adquisición para el Madrid que incluso pueda superar lo que ha hecho Casemiro porque me parece que es un futbolista con un potencial mucho más amplio de lo que tiene Casemiro hoy en día. Me gusta mucho esta incorporación. No sé si valga los 100 millones que están dispuestos a pagar porque eso ya ejerce muchísima presión. En un futbolista que apenas tiene 22 años pero de que tiene potencial vaya que lo tiene.